muy buena gente bienvenidos a mi canal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo de fuerza motores x7 y hoy nos vamos al mercadillo y corremos con sancuicheras y las por las secadoras todo lo que sea eléctrico bienvenidos a la fórmula e bueno son coches que llegan a 200 caballos de potencia no superan los 230 kilómetros por hora pero están entretenidos con que los vamos a meter en el circuito de alemania en hockenheim rim pero con lluvia a ver si se queman no he querido meterle muchas vueltas por si por si salen chips para los bomberos ya están avisados y todo y vamos a ver qué pasa a las suscripciones y campanas e peña con que vamos a ver la sanguchera que es lo que puede hacer chao bueno gente bienvenidos al mercadillo lo digo mercadillo porque hoy conducimos con tostadoras lavadoras frigoríficos secadoras y ya sabéis que la electricidad con lluvia mal asunto es mal asunto no le ha querido meter muchas vueltas al circuito por si salimos ardiendo pero bueno estos coches ya sabéis 200 caballos es lo que rinden y la velocidad punta no supera los 230 kilómetros por hora pero bueno vamos a darle una oportunidad me está dando la secadora bueno no lo hemos ido del medio y a mí lo que me pasa es que me gusta sentir las revoluciones del coche y es que como estos coches no suenan tengo que estar continuamente mirando la marcha en la que voy y son cinco velocidades lo que llevan venga hombre métele ahí las quizás circuito de hockenheim alemania con lluvia y coches eléctricos que no se vayan los bomberos no vaya a ser que salgamos quemados aquí todo el mundo no suena el coche no suena qué cosa oye hombre lo bueno que tiene es que mucha competitividad porque porque todos todos vamos igual hay mordiendo piano uuuh eeeh hostia como se va no hostia como se va tu séptima posición de momento no hay cortocircuito me está picando el pie cosa mala me está picando el pie cosa mala qué hago en la hostia venga ese rebufito joder pues no hay manera de cogerlo o sea que aquí la historia curar bueno pues espérate que me adelanta sextos uno menos vamos a por la sanguchera hombre se hacen divertidas las carreras estas pero yo digo una cosa donde esté la gasofa donde esté la gasofa que se quite los electrodomésticos a ver cómo adelantamos a la tostadora esta a la sanguchera guau chaval me ha frenado hijoputa te has mojeado como te estoy insultando jajaja venga vamos a ver venga que viene la termomix que viene la termomix pero 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 fíjate derrapando y todo jajaja quintos madre mía pues no os penséis que es sencillo de llevar se pira mucho el coche lo que pasa es claro es que es que fíjate voy a tope con el pedal a tope 203 10 ahora me pego una pasada y de frenada a ver a quién tengo que adelantar ahora se pira se pira el coche vamos a ponerse un poquito serio a ver si podemos adelantar ostias error mío error mío no me acuerdo de esa curva no me acuerdo de esa curva con que vamos a estrujarle las baterías al cacharro este ¿habéis visto lo que pasa si queréis estrujarle al cacharrito este? ¿qué vuelta más mala estoy haciendo? ¿qué vuelta más mala estoy haciendo? me están cogiendo los de atrás y se me están yendo los de adelante pero bueno de 24 quintos no están a la mal ¿eh? de momento claro sé que están ahí luego es que no se ve nada no se ve nada aquí mordiendo piano y es que no están cometiendo ningún error ¿eh? los de adelante es una cosa y es que no se ve nada ah no puedo con la sandwichera ay que joese bueno quinto pues no está nada mal hombre mejor vuelta 1.55 pues esto es la fórmula ¿eh? coches eléctricos sin sentido no escucho las revoluciones del motor fíjate si es que he hecho es mejor tiempo pero además con diferencia el que más se acerca a mí es 1.58 es 1.55 pero bueno cosa de las carreras ya sabéis gente si os ha molado la historia esta like, suscripciones y campanas y nos vemos en el siguiente vídeo chao y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo